Pablo, continúa con el programa de castración, pero es importante destacar la parte social, en cuanto a la pandemia, las nuevas medidas y que ustedes están haciendo cumplir a rajatabla, por ejemplo, las medidas sanitarias. Sí, qué tal, buenos días. Bueno, es una cosa muy importante y esencial, digamos, hoy, el tema del distanciamiento. Ha sido, digamos, un desafío poder seguir con el tema de cirugías en este lugar de la pandemia. Respecto al distanciamiento, los números de documentos, las terminaciones, no se hace ninguna cirugía si no viene la persona con la terminación, no se hace ninguna cirugía si no vienen con tapabocas, si no cumplen con los 3 o 4 metros de distancia que hemos dado, por eso hemos utilizado las instalaciones del polideportivo, también por el frío que acecha hoy en día, que está muy frío para esperar hasta que los animales sean premedicados y todo. Así que, bueno, una de las cosas más importantes hoy en día ha sido poder hacer cumplir y, bueno, que la gente entienda de que si no tomamos las medidas, no se puede realizar la cirugía. Muy bien, Pablo. Medidas que también abarcan, por ejemplo, los comercios y su funcionamiento en general, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. También se ha hecho un trabajo muy grande con los inspectores. Hemos estado trabajando muy firmemente con el tema del cumplimiento de las personas que entran adentro del comercio, con el tema de cumplimiento de las terminaciones de los documentos, bueno, los horarios, sobre todo los horarios de cierre, que, bueno, es una cosa que cuesta mucho hacer entender también a la gente el porqué de todas estas medidas, que, bueno, que debemos cuidarnos entre todos y para hacerlos tenemos que cumplir con estas normas. ¿Han tenido que tomar algún tipo de intervención en cuanto a, por ejemplo, infracción o advertencia a comerciantes, comercios? Sí, se han realizado actas a varios comercios y a grandes y chicos de diferentes índoles que no han cumplimentado, se lo han apercibido en varias oportunidades y cuando no han dado cumplimiento se le han realizado actas. Bien. Recomendaciones, nunca están de más, ¿no? Digo, somos reiterativos en esto, pero desde usted que está en la calle para los comerciantes y también para los clientes. No, seguro. Primero que nada es la gente no salir varias veces, por más que le toque el día, varias veces hacer las compras, no salir reiterada oportunidad, salir una sola vez, salir lo menos posible, realizar las compras esenciales, realizarla una o dos veces, no salir a comprar la tortita, comprar el pan, o sea, en una sola compra, realizar por ahí la compra de uno o dos días, lo que se pueda, esa es como una recomendación, respetar las terminaciones de documento para que no haya tanta gente en la calle y, bueno, la gente que no tiene, digamos, una necesidad importante, quedarse en casa, como todos lo sabemos, hay mucha gente que estamos en la calle por una cuestión de salud, pero, bueno, la que puede estar en su casa y cuidarnos a nosotros que estamos en la calle es lo mejor que nos podría pasar.